Y ahora por la ventana, a ver si puedo yo llegar solo. Sí. Uy, 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 uy. Uy, no sé si habrá que salir corriendo. Se ha derrumbado esa habitación. Y se sigue derrumbando. Toda la casa se está derrumbando. Ah, corre, corre. Ah, me ha blasto. Vale, que salir corriendo directamente. No, supongo que habrá... No, no me mató. A ver, sí que se está atrapada. A ver si la puedo sacar de aquí. Vale, podemos seguir. Sí. Ayúdame a subir. Tenemos dos habitaciones. Esta y la del fondo. Y aquí no veo nada. No sé, no veo nada por aquí. Vamos a ir primero a la del fondo. A ver si me da una pista de qué hay que hacer. Ay, otro televisor de esto. Ayúdame a subir. Ah. No, no, no. Vale, a ver si ahora está más cerca de la puerta. Sí, sí, sí. Está en el mismo sitio donde lo dejó la última vez. A ver si se acerca más a la puerta. A ver qué hay dentro. Wow, y el siguiente televisor, ¿qué es lo que habrá? Porque la puerta está abierta ya. En teoría. Ahí está. Va a salir de la tele. Ahí está. ¿Y ahora qué? A correr. Me pillo. Venga, otra vez. Supongo que tendré que ir a la otra habitación. Se está escondiendo. Vale, voy a hacer lo mismo. Ahí hay un dibujo del hombre este. Y de los ojos. Ah, y la ha convertido en uno de esos, de los, de los niños que hemos ido encontrando por ahí. Vale, ¿y ahora qué? Tengo que volver a entrar en el televisor. Para salvarla. Vale, y ahora, por aquí quizás subiendo por el mueble, sí. Vale, por aquí también se puede. Y otra televisión. Bueno, puedo intentar a ver si se abre esta puerta. No. Será por la televisión otra vez. Ah, ya veo. Hay que llevar la tele al otro lado. Ahí por ese lado, no por el otro lado. Y volverme a meter en la misma televisión para aparecer por aquí. Vale. Ahí, quédate ahí. Ay, que se cae. Tenía que haberle dado un poquito más. Gracias. ¡Ey, ey, ey! Casi se cae. Vale. Otra tele. Por las escaleras, supongo. Tendré que encender esta televisión para aparecer arriba. ¿Esto es un mando a distancia? Sí. Alcín el mando. El mando se ha quedado abajo. Ah, sí lo tengo. Vuelvo a tener el mando otra vez. Lo tiene en la mano. Eh, si le doy, se apaga. Pero claro, ¿de qué me sirve esto? A ver, si vuelvo a entrar en esta televisión que está aquí, ¿saldrá por otra tele distinta? ¿Por qué ha apagado esta, a lo mejor? No, no puede entrar, está alta. Ah, ¿se puede apagar, pero no se pueden encender? Ah, sí, sí se pueden encender. Vale. Vale, ¿pero qué gano yo con esto? Si me tiro... Otra tele. No puedo hacer nada. Vale, no sé qué hacer. A ver, puedo empujar esto. Ah, sí, vale. Pues esto es. Hasta aquí, no sigue. Pero tampoco sube por los paquetes. No, no, pues no sé. No, no entra dentro. A ver, habrá que entrar por arriba de alguna manera. Ah, por aquí. Por aquí no había entrado todavía. Pero no se puede hacer nada. Aquí es todo lo que se puede hacer. Ah, es para encontrar un sombrero. Vale, ¿cómo se puede subir arriba? Por aquí no. Qué raro que no pueda entrar en este televisor. No, no se puede. Y esto tampoco. Y por aquí tampoco se puede ir a ningún sitio. No. 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 No se puede entrar. athlete. A ver. Arriba. Llegar. Llegar hasta arriba. no sube por ningún sitio bueno puedo encender espera a lo mejor se llega a lo mejor se puede conectar esta televisión con esa que está arriba así es vale y ahora cómo llegar hasta aquí ahí no se puede llegar y ahí tampoco a ver si salto aquí se mata claro pero necesito esta televisión para llegar al otro lado si no 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 va a ningún sitio la única manera es para llegar hasta allí es a través de este televisor vale y puedo llegar, desde este televisor se puede llegar hasta el del otro cuarto. No, no, parece que los televisores están conectados. Este solo puede llegar al siguiente. No bajan las escaleras. Ah, mira, la perspectiva engaña bastante, parecía que no se podía llegar. Vale, y ahora, supongo que ahora desde aquí sí se puede llegar a algún sitio. O tengo que, of, quizá abrir la puerta. A ver, llegará la puerta. No, a la puerta no llega. Esto debería poderse mover más. Ahora sí se puede mover más. Mira tú. A ver, más o menos por la mitad. Por ahí. Estaba atascado ahí, por alguna razón. No. 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 Hay que acercarlo más. Más de lo que está. No. No hace falta. Vale, ya estamos aquí. Me acostaba, eh. Me acostaba, eh. La tontería. No. No hace falta. 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 No hace falta croxar la televisión. O tengo que hacer que se vaya de la tele para yo entrar. Vale, si se la pago se flora. Vale, si se la apago, no le gusta nada. Se distrae con la televisión, vale. Pero seguro que tendré que apagársela por alguna... Por algo, para hacer algo. Vale, necesito salir por la ventana, ¿no? Ah, necesito... Claro, ahí está. Esto hay que encenderlo. Vale, pues sí, hay que apagárselo, hacer que me persiga y volver a entrar. O puedo entrar directamente, me va a pillar. Me va a pillar. Sí, hay que hacer que me persiga. Y aprovechar para... O sea, hay que apagarlo, luego encenderlo otra vez. Antes de que me coja. Venga, vamos a ver si puedo hacerlo. Ah, he ido a la otra televisión. Vale, pues no era tan difícil. Se distraía con la otra televisión, vale. Sin problema. Otro. ¿Se puede encender la otra tele desde aquí? Sí, sí. Y si le apago... A este a lo mejor sí me persigue, porque la otra está lejos. No. Oh, se cayó. Qué fuerte. Sí que están enganchados a la tele. Ah, esas... Uy, 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 sube, sube. Sí que está. Sé que puedo jugar porque la huelga... Sí que está. Tú vas asentando. Sí, sí que está para hallar eso. Sí, ya se acercaron. Ey, agarrote, ahora. Vale, a ver ese, todos estos que se van a suicidar, que fuerte. Y aquello que es una antena de, no sé si es un faro, una antena de televisión. Vale, por aquí. Si salgo por aquí me caeré. Si empujo la televisión, ¿qué pasará? Ahora, ahora sí, ahora puedo atravesar esta tele. Vale, sube. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una palanca. Ah, vale, el suelo está mojado, bien. Pero claro, necesitaré encender la electricidad para algo, ¿para qué? Para matar a algún pincho que salga por aquí. No. 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 No, esto no lo puedo abrir. Otra tele. Vale, esta palanca está rota. No puedo hacer nada. ¿Qué es eso? Basura, basura atascada. Vale. Vale, allí... No, no creo que haya que llegar hasta allí arriba. Ah, lo otro era un ascensor. ¿Qué bien? No, estábamos aquí. No, estábamos aquí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ah, lo otro. No, no, no. No, 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 no. ¿Abajo o arriba? ¿Aquí? Y esto es para poder salir. Bien, pero vuelvo a estar en el mismo sitio de antes. ¿Qué gano yo con hacer esto? ¿Que ya no está el ascensor aquí? A ver, voy a acercarme aquí a ver si... Ah, aquí no hay nada. ¿Me tendré que tirar por el hueco del ascensor? ¿Puede ser? ¿O no? Eh, no. Eso no era. Otra vez tengo que encender la tele, arrastrar el paquete este. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, ¿está claro el hueco? No es. Tendría que llegar hasta esta planta. De alguna manera. A ver, ¿cómo se podría llegar? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. cuando se quede aquí en esta planta. Ah, está muy alto. Porque si me tiro desde aquí, me mataré. Porque son dos plantas. Claro, normal. No, tengo que acercarlo más. A ver, ¿cómo me puedo quedar? Vale, mientras baja, sí, va a ser eso. Mientras baja, puedo subirme al techo. O mientras sube, no sé si habrá más ahí arriba. No, mientras baja, no se puede. O sí, a ver. Voy a probar mientras sube, y si no, lo haré al baja. No sé si... Dale, no. No, esto no es. Es al revés. Es para quedarse en el piso inferior. Pero hay que ir rápido. Y ahora saltar. Vale, creo que aquí será. Sí, sí, sí. Por aquí se sigue. Vale. Por fin. ¿Esto para qué es? No sé si tendrá algo que ver. Voy a hacerle los juguetes. Que va a hacer ese otro juguete. A lo mejor hay que entregarlo en... En el piso inferior donde está el ojo. Porque aquí no parece que haya nada más. Ahí, cógelo. Ahí, cógelo. Ahora. Yo lo voy a tirar todos, por si acaso. A ver si es... Si es que hay que... Entregar aquí algo. No. Ya verás cómo no. Esto no sirve para nada. Pues no. No parece que esto sirve para nada. No. 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 No sé si... si sirve para algo. Vale, y aquí... no, aquí es que no parece que haya nada. Y estas tablas no las va a romper, no. Y aquí lo único que hay es una caja que puede... ¡Ahhh! ¡Tanto rollo! Y solo era que había un hueco aquí. Eso es por no mirar. ¡Más electricidad! La banqueta. ¡Ah, sí! Me imagino que sí, la banqueta es la que habrá que arrastrar hasta aquí. Porque no hay otra tele para distraerla. Vale, también habrá que electrocutarla esta. La pastilla de jabón servirá para algo, para que se resbale o algo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! A ver... Es que... no puedo volver otra vez. Aquí, a saltar. Bueno, no llegará. No llega. ¡Ah, puedo encender! Pero es un arraño. ¡Ah, llega! Ah, ¡pues si llegaba! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, está debido! ¡Ah, sí que llegaba! ¡Ah, no! Ahí se ha roto la tele. Y ahora, ah claro la banqueta, ahora si puedo tranquilamente. Uy, todo esto. Ah, están viendo todo. Si que están enganchados a la tele. Vale, ¿qué tenemos aquí? Esto lo puedo arrastrar. Lo puedo empujar, por ejemplo. Sí. Y esto que está aquí... No, no sirve para nada. Arrastrar. Puedo empujarlo hasta aquí. Y empujarlo por la cuesta esta. Vale, y subirme encima a lo mejor. Para intentar llegar... No, subirme encima no. Saltar desde aquí, supongo. Y después poder llegar hasta allí. Me parece que va a ser eso. A ver si lo coloco bien. No, no. Ah, no. Ese no era lo que tenía que hacer. Ah, tengo que volver a arrastrar el carrito. No, no. No, no. No, no. No, no. Igual de difícil que los carritos de verdad. Están atascados. Venga. Venga. Lo han hecho muy bien. Venga. 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 Si así también sirve. A lo mejor así es mejor y todo. A lo largo. Venga. 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 Se tiene que volver a encender porque si no ¿cómo entro en la televisión? por aquí no va a subir no va a subir no me digas que tengo que arrastrar el carrito hasta aquí otra vez y cuánto tiempo tengo bueno si es por tiempo porque todavía no se ha vuelto a encender de nuevo y si no es por tiempo cómo se vuelve a dar electricidad después para encender la televisión no, hasta ahí no llega apenas puede arrastrarlo no, hasta ahí no llega a ver, desde aquí puede subir vale, sí vale, pero claro, sin estar encendido de qué sirve esto vale, a ver, hay alguna manera de volver a encenderlo de volver a encenderlo a ver poner el carrito en medio sí, más o menos por aquí intentar llegar intentar llegar desde la... yo creo que sí, que tiene que ser algo así vale, vale, ahora desde aquí como... como... a ver, por aquí se puede llegar por aquí, vale, entonces es así el problema de esto es que como me cae... como... es que tengo que volver a empezar de nuevo... si me caigo en el agua electrificada tengo que volver a empezar de nuevo bien 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 y ahora... por la ventana vale vale, aquí hay otra televisión que puedo encender a ver y si les apago esta... irán a esta otra pero para qué para entrar en ella porque... no puedo entrar en otra parte vale vale, a ver vamos a apagarla... encendida ahora le voy a apagar esta que está aquí se enfadarán pero espero que se queden ahí aaaay me persigue, ahora me van a perseguir venga, a ver si se quedan aquí... viendo estas... estas teles... ahí... se quedan ahí... atortados están rompiendo las teles... si tanto les gustaba... no es que la rompen... vamos a dejar que la rompimiento... se quedaran los y no es que la rompimiento... no es que la rompimiento... no me va a necesitar cada día... no, no mer mierda en la sintonía i Gracias.